Esta es la triste historia de Mirko Sarich, el ángel del corazón roto. Mirko era un niño feliz porque la pelota le arrancaba sonrisas. Con los años cumpliría el sueño de todo el piberío del Bajo Flores, jugar en primera, con 19 años. Y eso lo convertía en una estrella barrial. Cada vez que podía le regalaba ropa a los pibes de la 1, 11, 14 y a veces invitaba a más de uno a comer a la casa de sus padres. Alto, zurdo, elegante, era distinto. Como si se tratara de un holograma, de esos que aparecen muy de vez en cuando en las colecciones de figuritas. Le iba bien en el fútbol, lo quería la hinchada, lo amaba su familia, tenía un coche lindo, las mujeres agraciadas con él, si lo esperaban en la puerta del hotel para intentar robarle, aunque sea, su número de teléfono. Apenas tenía 40 partidos en primera. Deja. Deja.